Hoy la base de zombies gigante de platas contra zombies 2 apareció en el mundo de Minecraft Y todos los zombies están listos para intentar atacar nuestra humilde casa Y así eliminar al titán cameraman pequeñito No yo no dejes que me coman el cerebro, ayuda Rápido defiende la casa Nuestro objetivo será proteger esta casa a toda costa Y tú tranquilo titán cameraman ya que aquí tenemos la herramienta de dibujos para ello En donde podremos dibujar cualquier planta de plantas contra zombies 2 Por ejemplo aquí si dibujamos como un girasol tal que así Y activamos varias veces este girasol ¡Actívate girasol! ¿Qué? Aquí me dio el objeto de dibujo de girasol Y con este podremos ir plantando todas esas plantas para protegerte Miren que épicos se ven los girasoles aquí de dibujos y están produciendo sol ¡Wow! Y así de fácil conseguimos la primera línea de defensa que son los girasoles produce sol No yo con esos girasoles no es suficiente Apúrate que me da demasiado miedo No quiero que me coman el cerebro, tengo que esconderme aquí Tranquilo titán cameraman pequeñito Nosotros podemos hacer muchos más dibujos La herramienta de dibujos es muy poderosa Y es que aquí vamos a dibujar una de las plantas que también es de las más poderosas ¡Ay! Espero que sí me salga este porque va a ser el lanzaguisante chetadísimo Le ponemos sus plantitas por aquí y creo que ahí nos está quedando el lanzaguisante Espero que este dibujo también funcione titán cámara Aquí está la segunda línea de defensa el lanzaguisante ¡Actívense ahora! ¡Ahí está! Nos dieron varios de esos lanzaguisantes ¡Wow! El dibujo sí funciona definitivamente Y estos los vamos a poner aquí enfrente de la línea de girasoles para que nos ayuden a defender Así que miren qué épico se ve desde aquí Tiene esos ojitos tan tiernos esos de lanzaguisantes Tú tranquilo que no te va a pasar nada ¿Cómo que no va a pasar nada? Mira lo que tenemos aquí Aquí están viniendo demasiados zombies Zombie, zombie, zombie ¡Ay! ¡Quítamelo de aquí, quítamelo de aquí! ¡Yo la apúrate! ¡No puede ser titán cámara man! ¡Ja ja ja ja! ¡Los zombies están atacándole a él! ¡Ten cuidado, córrele para acá! ¡Las plantas de lanzaguisantes seguramente te defenderán! ¡Wow! ¡Las plantas los están deteniendo! ¡Muy bien! ¡Tomen esos zombies! ¡Que titán cámara man los gana! ¡Miren cómo los zombies están siendo destruidos por las plantas de lanzaguisantes que dibujé! ¡Wow! ¡Y los detuvieron a todos en la primera oleada! ¡Pero cada vez van a venir más zombies más difícil y rápido! ¡Jones defiende con más dibujos! No sé cómo el titán cámara ya no tiene poder Está viendo ahí el girasol Creo que podríamos hacer otro dibujo para que lleguen los siguientes zombies ¡Ya sé! ¡Vamos a dibujar un lanzaguisantes de hielo chetadísimo para que relentice a los zombies! ¡El lanzaguisantes así! Y le ponemos su tallo de color azul Le ponemos su borde por aquí al lanzaguisantes de hielo chetadísimo Y bueno, este lanzaguisante también lo voy a poner enojado ¡Ahí está el lanzaguisantes de hielo! ¡Vean! ¡Si me dio el lanzaguisantes de hielo! ¡Uy! Y este lo vamos a poder plantar en frente de estos lanzaguisantes de color verde Y este lo ponemos aquí ¡Pam! ¡Wow! Este está como helado y está congelado de atrás Seguramente hará una buena combinación con los demás lanzaguisantes Y así nuestra casa ya tiene lanzaguisantes normales y de hielo Para relentizar a cualquier zombie que venga ¡Vean! ¡Si está viendo un poco más increíble! ¡Cada vez más! John, creo que te tengo una mala noticia Estoy viendo más problemas por aquí ¡Ahora son zombies de cono! Creo que tenemos un poco más de problemas Ahí vienen los zombies de cono Y creo que esos tienen mucha más resistencia ¡Vean! ¡Cámarama! ¿Qué haces ahí? Te aventaron al agua ¡Vean! O sea, tienen patitos los zombies de cono con el agua ¡No es gracioso! ¡No es gracioso! ¡Quítense de zombies ahí! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Pues no! ¡Ten cuidado! Ahí vienen Hay que activar los lanzaguisantes de hielo ¡Wow! ¡Miren cómo se activan los lanzaguisantes de hielo aquí! ¡Chicos! ¡Vean! ¡Están congelando a los zombies! ¡Eso le pasa a los zombies por intentar meterse conmigo! ¡Congérense ahora! ¡Sufran el poder de los Camaraman! ¡Wow! ¡Tomen eso! ¡Sombies de cono! ¡No son suficientes para mi base de dibujos de plantas contra zombies 2! ¡Allí están todos los días siendo eliminados! ¡Sí! Y de hecho los zombies congelados se ponen como de un color azul gracias a los lanzaguisantes de hielo ¡Wow! Si así de poderosos somos con esos lanzaguisantes ¡No me quiero imaginar cómo seríamos de poderosos con todas las plantas de plantas contra zombies! John, debes de apresurarte Esto se va a poner demasiado peor ¡Ya tenemos uno, dos, tres dibujos! ¡Pero dibuja más! Tranquilo Titan Camaraman ¡Tenemos algo más preparado con otro dibujo! A ver si ya tenemos aquí los lanzaguisantes normales y los de hielo Creo que nos falta ¡Ya sé! Le ponemos uno aquí Le ponemos otro aquí Creo que esta será mucho más poderosa para los zombies que están por venir Y es que vamos a hacer ni más ni menos que una planta triple que todos conocen Le ponemos el borde a nuestra planta triple chetadísima Y es que esta es el dibujo de lanzaguisantes triple ¡Dios mío! A ver si funciona este dibujo chicos A ver dibujo ¡Actívate! ¡Wow! Creo que sí funcionó el dibujo ¡Mira! Aquí está la planta triple lanzaguisantes ¡Espadísima! Con esta mejora de guisantes tendremos el triple de poder seguramente A ver colocamos uno aquí ¡Wow! ¡Vean esto! Es como un tres en uno de esta planta lanzaguisante chicos ¡Listo! El triple de poder de lanzaguisantes está activo cameraman Todo mucho que algún zombie pueda entrar Por ejemplo ¡Mira! Aquí vienen los zombies cubeta Ok Estos zombies son un poco más difíciles Pero las plantas lanzaguisantes triple lanzan el triple de lanzaguisantes Y los zombies están siendo eliminadísimos hombre cámara ¡Wow! ¡Vean que increíble! Están disparando absolutamente todas nuestras plantas ¡Tomen eso! ¡Tomen esos lanzaguisantes zombie cubeta! ¡No pueden ni acercarse aquí! ¡Toma eso! Como la B base de zombie gigante No pueden ni mandarnos los zombies más difíciles Y ya sé cuál planta vamos a hacer también Ponemos la herramienta de dibujos aquí Y la siguiente planta para intentar vencer a los zombies que nos manden ¡Va a decir! Pongo esto como de color amarillo Y creo que tiene como una planta por aquí Y bueno esta planta creo que tiene como una mini catapulta por aquí Y en esta mini catapulta lanza maicitos Así es que vamos a hacer el lanzamaíz del plantas contra zombies Y hay que ponerle como si tuviera sus maíces Enchetadísimos aquí ¡Ahí está! Nuestra siguiente planta de plantas contra zombies ¡Aparece! ¡Pam! ¡Wow! ¡Allí apareció! ¡Vean! Bueno es casi idéntica a lo que dibujé Y ahora si lo colocamos aquí ¡Pam! ¡Wow! ¡Vean esto! Tiene la super catapulta Sus ojitos tiernitos Parece también como una piña de dibujos Bueno vamos a ir colocando Estranza maicitos por aquí también Para que nos ayude a defender ¡Pitán cámara! ¡Plato maíces! ¡Plato maíces! ¡Plato maíces de dibujo! ¡Wow! John definitivamente estás dibujando muy bien Pero los zombies se van a volver más poderosos ¡Apresúrate! Nuestra galería de arte está quedando muy bien Con todos los dibujos de planta ¡Pero dibuja más! ¡Pitán cámara man! Creo que estamos en problemas Esos zombies de ahí que están llegando Son los que saltan Miren están aventando maíces hasta allá arriba Y ni los están dejando avanzar a los zombies ¡Wow! ¡Tomen esos zombies saltarines! ¡Ay no chicos! Creo que ahí vienen más zombies saltarines Creo que estamos en un problema muy grande chicos Ahí vienen los zombies saltarines contra nosotros ¡Vamos las albaicitos! Ok espero que estos liados si los resistan Miren si los estamos resistiendo Incluso hasta los lanzamaíces Lanzan como maíces gigantes Que detienen a los zombies ¡Ay no! ¡Pero están saltando todos! ¡No! ¡Las plantas! ¡Plata resiste! Vean esto Creo que hasta se los están comiendo Algunas plantas de dibujos Pero están llegando las podadoras ¡Y se activaron! ¡Ay eso estuvo cerca! ¡Titan cameraman! Así que dibujamos las podadoras Por aquí Y la activamos ¡Ah! ¡Ahí está! Aquí conseguimos las podadoras ¡Chetadísimas! Así podremos curar nuestra base De plantas contra zombies dos Y creo que ya sé que otra planta Podríamos dibujar Esta vez va a ser una de plantas Contra zombies dos A ver si pueden adivinar Cuál es la que voy a hacer Como si tuviera Un poco de lechuga Por aquí Le pongo aquí Como si tuviera también Los puños chetadísimos Y es que esta siguiente planta Va a ser La lechuga boxeadora De plantas Contra zombies dos Será una de las más pudirusas A ver ¡Actívate! ¡Ahí está! Ya están todas las lechugas Boxeadoras Son poncho Hay plantadas Están listas con sus puños Para venir con los zombies John Creo que me parece Que tenemos un problema Mucho mayor aquí Ahora los zombies Traen puertas Y traen periódicos ¡Ay no, 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 no! No me gusta Me gusta John Apúrate No puede ser Ahí viene la siguiente oleada Son zombies periódicos Y también zombies puertas Tita cabrata Cuidado Esto no me gusta para nada Esto no me gusta para nada Quítese zombies Vamos a tívense Vean Ahí vienen todos los zombies ¡Wow! ¡Vamos! Ay no, chicos Creo que están comenzando a avanzar Pero vean Las lechugas boxeadoras Están interrumpiendo a esos zombies Vamos, lechugas boxeadoras Ay, creo que no están boxeando lo suficiente ¡Se lo comieron! No puede ser ¡Resistan plantitas! ¡Resistan! Vean Los zombies se comieron a las lechugas boxeadoras ¡Bong Choy! Lo bueno es que aquí tengo más Hay que poner demasiadas más Tita cámara Creo que vienen más Ve a fijarte si vienen más Tú tranquilo Déjame esto a mí John Mira Me dieron una puerta Esto no puedo usar como escudo para protegerme John Viene más zombies Son futbolistas Pero tengo la puerta Me protejo No me pueden hacer nada Ay no, ay no No, 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 no Son demasiados futbolistas Ahora Apresúrate Dios mío Los zombies no dejan de llegar Vamos a ver Ay, tita cámara ¿Qué te pasó? Esto no es justo Rápido ¡Defiende! Ok, ahí viene la oleada de zombies Mis futbolistas Pero mis plantas Creo que sí pueden contra ellos Ya puse más plantas boxeadoras Lechugas Y esas seguramente Sí los vencerán a todos Oh, oh Chicos Creo que los futbolistas Tienen más resistencia Porque tienen sus cascos Súper poderosos Ay no Boxeadores Para ataquen boxeadores Ay no, 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 no Están entrando Están entrando Espero que se activen Las jugadoras Que puse No pueden entrar Defienda plantitas Vamos con todo Con todo Rákatá, rákatá, rákatá Pero lo bueno Que los futbolistas Están siendo eliminados Ahí está Este otro también Eliminado Ay no Tengo que reparar esto Rápido Y creo que tengo El dibujo necesario Para defendernos Yo creo que Debes apresurarte Porque los futbolistas Aquí sí vinieron Ay no Me abandonan Hombre cámara Ay no Hombre cámara Creo que ya sé Cual planta Es la más defensiva De todas Vamos a dibujar De plantas Contra zombies Una de las mejores Plantas defensivas He dibujado La nuez defensiva A ver Actívate Wow Allí está la planta Que dibujé Este paquete De semillas De plantas Son las nueces Gigantísimas Dios mío Que le habrán hecho Esa nuez Para tener esa cara Vamos a poner Demasiadas En frente De nuestras lechugas Boxeadoras Estas lo que van a hacer Es defendernos Ante cualquier zombie Que llegue ¿Cómo vas Itán cámara Ya estoy plantando Todas las plantas Defensivas Para que los zombies No pasen Yo creo que Debes de apresurarte Tenemos un problema Mucho más grande Allá hay zombies También bailarines Michael Jackson Creo que esos Pueden invocar Zombies bailarines No Quítese zombies Quítese zombies Yo no estás por venir Te he preparado La defensa Y eso es Itán cámara Qué bueno que los traquiste Por allí Ahora sí Al ataque Y también Las nueces Creo que van a defender ¿O no? A ver nueces Defienden allí Sí miren Los zombies Están llegando Las nueces Y se está deteniendo La oleada ¡Me honesto! Se están comiendo Todas las nueces Pero se quedaron Todos saturados Allí por las nueces ¡Vamos boxeadoras Lechugas! Ustedes pueden encontrar Esos zombies De allí Véselos Apresúranse No puede ser Se están comiendo Todo Lo bueno que se están deteniendo Tengo que dibujar Una super planta Aquí Super radiofibro Porque si no puede Acabarse mi base Y vamos a hacer Una planta Super rapidísimo Le pongo Esto aquí De color rojo Esto aquí De color rojo Espero que funcione Porque voy a hacer La cereza explosiva Espero que este dibujo De cereza explosiva Funcione Actívate ¡Wow! Allí me dio La cereza explosiva Esto seguramente Derrotará a los zombies Dios mío Allí están todos Los futbolistas Comiéndose las plantas ¡No perezo! ¡Explota! ¡Kabum! ¡Wow! Los derrotó a todos Les pongo Atrás de esa aquí ¡Kabum! ¡Wow! Vi mi vida de cámara Pasar por un segundo Pero creo que Vienen los zombies bailarines ¡Dios mío! ¿Cómo pudiste Traer tantos zombies bailarines? Todos están llegando De la base Del zombie gigante Bueno, creo que Tenemos que dibujar Una planta Para detener a esos también Y aquí enfrente De nuestras nueces Vamos a poner La herramienta De dibujos aquí Y vamos a dibujar Una de las plantas Que sirve demasiado fácil Contra los bailarines Y cualquier otro tipo De zombie Que invoque a varios Y es que vamos a hacer La planta de plantas Contra zombies Que todos usan Que es la planta De pinchos Le pongo los ojitos A esa planta De pinchos Miren, parece como Si estuviera tierna ¡Actívate dibujo! ¡Pam! ¡Wow! Aquí está la planta De pinchos Que dibujé Esta seguramente Me ayudará a detener A todos los bailarines Y miren También me dio Esta otra Que es su versión Original Entonces vamos a ir Poniendo estas Por aquí Vean Allí está escondida Con esta planta Con esta planta De pinchos Está lista Para atacar A cualquier zombie Que venga Ahí están Nuestras plantas Pequeñitas De pinchos Están listas Y vean Creo que le puedo Colocar este Para mejorarlo Y se convierte Como en esta Vean Que raro Tienen los ojos Está bien graciosa Ahí está Sí seguramente Los zombies Bailarines Cuando caigan En estos pinchos Serán eliminadísimos Y recibirán También el triple De daño De nuestras plantas Vean Ahí están Mijiendo Todos los bailarines Pero creo que Estos no son Rivales Para nuestras plantas Miren Los pinchos Les están haciendo Demasiado daño Aquí Wow Hasta los eliminen A los zombies Bailarines Y es más Zombies bailarines Tomen una cereza Explosiva Y mira titán Cámara Recolectamos Demasiadas monedas De los bailarines John Creo que tenemos Invitados aquí Hola ¿Quién eres tú? Wow John Mira lo que encontré Aquí Creo que encontraste Al loco Deide Plantas contra zombies Y ese que nos da Bien Necesitamos monedas Para conseguir Estas plantas Super especiales Wow Y tiene Lanzaguisantes Cuádruple Tenemos que conseguir 15.000 monedas Para este Y el maíz cañón Necesitamos 5.000 Para ese también Pero rápido Consigue todas las monedas Esas plantas Se ven cepadísimas ¿Cómo puede ser Que mis zombies No puedan detener Esa casa de allí? Bueno Hay que recorrer A medidas extremas Ese titán Cámara Mán Será mío Estamos preparados Con más ejércitos De zombies John Creo que tenemos Un pequeñito problema Los futbolistas Volvieron con más armadura Están más enojados John Apresúrate a dibujar Espérate Titán Cámara Todavía no acabo Dios mío Los zombies futbolistas De color negro Son demasiado más poderosos Y se activó El segundo nivel El nivel de agua Creo que tienen Mucha resistencia No vamos a poder Contra ellos Hasta incluso Abadren el agua No tenemos plantas De agua Tampoco No Están explotando La herramienta de dibujos Cuidado Titán Cámara Wow Ok Espero que eso No detenga Esos zombies explosivos No quiero recurrir A una cereza explosiva Me voy a esconder aquí Ayuda Tranquilo Titán Cámara Mira Creo que acabamos Con los zombies De una vez Por todas No pudieron Los futbolistas Contra ellos Apenas alcanzaron A comer una papa Porque reparé Nuestra casa Así que ahora Vamos a dibujar La siguiente planta De plantas Contra zombies Tenemos que dibujar La planta Que nos va a dejar Plantar en el agua Allí nos está quedando El nufar De plantas Contra zombies Dibujo del nufar Para plantar en el agua Actívate Wow Aquí está el dibujo Del nufar Así seguramente Podremos plantar En el agua Así que vamos a poner Varios de estos En todo el agua Para poder proteger Nuestra casa Y como estamos En el nivel de agua Vamos a mejorar Nuestra casa De plantas Contra zombies Aún más Así que vamos a hacer Aquí Otra de las plantas Chetadísimas De plantas Contra zombies Dos Y esa va a ser Una planta Que aparece demasiado En los niveles Del desierto Lo ponemos aquí Como si estuviera Un poco enojado Y creo que le falta Algo a este cactus Así Son como sus espinas Y ahí está listo Nuestro cactus De plantas Contra zombies Este va a ser Un ejército Demasiado chetadísimo De cactus Vamos a activarlo Vean Ahí apareció El cactus Que dibujé A ver Si ponemos El cactus Por aquí Wow Aquí está Nuestro lanza Pinchos De cactus Así que vamos A apresurarnos A colocar Un ejército De demasiados Cactus Por aquí Para que no nos ayuden A defender Nuestras plantas Acuáticas Y vamos a proteger Estos cactus De aquí Con más nueces Las vamos a colocar Justo aquí ¿Qué? No me deja construir En el concreto Ah Ya sé ¿Qué vamos a hacer? Vean Aquí ya puedo plantar La papa Sí Aquí la puedo plantar Así que colocamos Absolutamente Todas las macetas Por aquí Plantamos las nueces Chetadísimas Por aquí Y así Seguramente Nuestros cactus Chetadísimos Estarán protegidos John recuerda Que tenemos Que tener cuidado El zombie Genie se ha enojado Creo que con esto No va a ser suficiente Sí John Definitivamente Los problemas Se agravaron Ahora son Zombies buceadores Y zombies Con escaleras No puede ser Te dije que no fuera Sita en cámara Ahí viene el ejército De zombies Escalera Esta vez Y creo que se van a comer Los nufares Y no hacemos Absolutamente nada Espero que los cactus Se activen Wow Los cactus Los están rompiendo A todos Eso es Cactus Defiendan Todo Los zombies Escalera Ya están poniendo Todas las escaleras Vean esto Creo que están Traspasando las nueces No Se están comiendo Los cactus Vamos plantitas Ustedes pueden Detengan a las escaleras Creo que tenemos Mucho problema Con las escaleras De los zombies Chicos Tranquilos Tenemos aquí Las podadoras Actívense No puede ser Se comieron Casi todo Chicos Vean Al menos Detuvimos a los zombies Escalera Pero a que costo Tenemos que mejorar Más nuestra casa Porque los zombies Ya casi nos comien El cerebro Y para eso En primer lugar Vamos a quitar Las nueces Que han sido Saboteadas Por los zombies Escalera Adios nueces Plantamos estas nuevas nueces Que no tienen escalera Y para prevenir Que los zombies Escalera Escalen Ponemos más macetas Planta por aquí Y la segunda fila De nueces Super protectoras De escudo Pero primero Tenemos esta nueva zona Libre Para colocar Otra planta Así que ponemos Nuestra herramienta De dibujos Aquí Capitán Cámara Y vamos a dibujar En primer lugar Como si fueran Dos sandías Le ponemos aquí Como su catapulta Y este lanza Sandías Lanza sandías Súper poderosas Que seguramente Detendrá Cualquier zombie Así que activamos El dibujo ¡Guau! Aquí apareció El dibujo Que hice Es la carta De lanza sandías ¡Chetadísimo! Miren Ya tenemos Casi toda la casa Llena de dibujos Y si lo ponemos aquí ¡Guau! Aquí están Las sandías Vean qué bonito es Ahí está Los lanzamaisitos Tienen un nuevo amigo Los lanzas sandías Y de hecho Creo que podemos ir Con el loco Dave Aquí está Loco Dave A ver qué me pides Vean Él tiene lanzas sandías De hielo Qué bueno que Crazy Dave No sabe que tenemos La herramienta de dibujo O sea que vamos a dibujar aquí Un generador de monedas Infinitas De plantas Contra zombies Y el dibujo De la planta generadora De monedas infinitas Está listo Vamos a activarlo ¡Guau! Vean Me dio la planta generadora De dinero De plantas Contra zombies Y también el bloque De oro Ponemos el generador Aquí Y ponemos aquí La plantita generadora De oro Vean qué bonita Se ve Se ve como feliz Vamos a ver Si genera oro Bloque Actívate ¡Guau! Vean La planta Está generando Demasiado dinero Vean qué rápido Crece mi dinero Si me paro en este bloque Crece demasiado rápido Deme la planta Deme la planta De hielo Ahí está Vamos a comprarla Paz Ahí está Ya tenemos esta carta De lanzazandillas De hielo A ver si le pongo La mejora a este ¡Pam! ¡Guau! ¡Qué increíble está este! Es el lanzazandillas De hielo ¡Cetadísimo! Este seguramente Congelará Todos los zombies Así que vamos a ir poniendo Los lanzazandillas Por aquí Y a estos lanzazandillas Les vamos a aplicar Toda la mejora De hielo Ah y en estas macetas Del centro Vamos a dibujar Una nueva planta Y esta va a ser Una de las plantas Más poderosas Que hasta de hecho Le gusta comer Zombies Le ponemos su boca Por aquí Sonriente Hay que ponerle Todos sus dientes Por aquí Y este dibujo De la planta carnívora Está lista Vamos a activarlo ¡Actívate! ¡Pam! Listo Nuestro poderosísimo dibujo De la planta carnívora Está increíble ¡Pam! Aquí está Nuestra planta carnívora ¡Guau! Está lista para comer Zombies con sus dientes Puntiagudos Y tenemos una fila De plantas carnívoras Aquí listas Para proteger a los cactus Y también voy a poner Otra aquí En medio de las nueces También para que se coman A los zombies Que intenten escalar Las nueces ¡Guau! Nuestra casa se ve increíble Con las plantas carnívoras Dudo mucho que cualquier zombie Venga Titán, cámara ¿Cómo vas? Yo, 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 yo Creo que estamos Demasiado en problemas Están apareciendo Estos hombres Y ella aquí Y estos otros zombies Bueno, ¿qué tipos de zombies Son estos zombies Bucinores? ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Yo, yo, yo, yo! Son demasiados zombies Y ya da puntas ¡No puede ser! ¡Ahí viene el oleado De zombies Y yetis! ¡Vean eso! ¡Guau! ¡Vean! Están lanzando Demasiadas sandías Y eliminaron A los buceadores Inmediatamente Y los yetis Y los yetis Los están dejando También demasiados Como diamantes ¡Guau! ¡Guau, yo! ¡Mira esto! Son demasiados diamantes ¡Cuidado, titán, cámara Ahí vienen demasiados Más zombies yetis! ¡Au, au! Lo bueno que yo estoy resistiendo Titán, cámara Resiste demasiado ¡Láncelo, sandía! ¡Vean! Están y que no tienen Zombies catapultas allí Creo que los cactus Sí son suficientes Para esos catapultas Zombies Vean, ya está destruyendo Ese y también ¡Destruyelo! ¡Pum! ¡Ahí está! Lo bueno que aquí Tenemos los diamantes De los yetis Para reparar todo eso Yo te tengo malas noticias ¡Están llegando Zombies globo Y catapultas más zombies! Pero tranquilo, titán, cámara Que los globos De los zombies globo Los van a detener Nuestros cactus Estos se van a encargar De pinchar sus globos Más te vale que los pinche yo Porque estos zombies globo Pueden detener Y comerme mi cerebro ¡Ahí está! ¡Vamos, lanzameisitos! Y también las azanías Exploten esos globos Vean Vean como los zombies globo Ni pueden Porque los cactus Les explotan su globo ¡Eso es! Ningún zombie globo No puede acercarse Y ahora vienen las catapultas Pero mis sandías Se van a encargar de ellos Lanzando demasiadas sandías Creo que ahora Nuestra base Se está más quietavísima Titán, cámara ¡Wow! ¡Pion! Esto está demasiado increíble Las sandías Están eliminando Las catapultas Creo que solamente Queda esa catapulta No tenemos que preocuparnos Por nada Vamos a dibujar La siguiente planta Esto es demasiado imposible ¿Cómo pueden sobrevivir En esa ridícula casa de allí? El jefe doctor zombie Estará muy enojado Afortunadamente Me dio Mi ejército De super zombies gigantes Bueno Esta vez Encárgase de conseguir El titán cámara Lo ocupa el doctor zombie ¡Apresúrense! Pero primero Vamos a eliminar Sus casas Con zombies de hielo A ver si estos Cogelen a sus humildes plantas ¡Vayan ahora Para el ataque zombie! Enemigos detectados Enemigos detectados Enemigos detectados Vienen zombies Skis de hielo Creo que están congelando todo Y allá atrás Están los zombies gigantes Los más gigantes Más poderosos de todos ¡Ay no, 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 estamos en problema Rápido Apurate a dibujar ¡No puede ser! Hay zombies convirtiendo absolutamente todo en hielo ¡Ay ya, titán cámara Ten cuidado! Tenemos que dibujar algo más Para hacer nuestra casa Mucho más segura Tranquilo, titán cámara Tengo la planta necesaria Que nos pueda ayudar Contra esos zombies Es una de las más poderosas De plantas contra zombies Y hay que ponerle los ojos A esta planta Como si tuviera ojitos De gatito kawaii Ahí está Y es que vamos a hacer La planta cola de gato De plantas contra zombies Allí nos está quedando Ahora nos falta hacerle Como su aguijón Creo que tiene su aguijón De color café por aquí Pintamos las hojas verdes de aquí De la planta cola de gato De plantas contra zombies Y ahí está Espero que con esta Podramos ganarle a esos zombies de allí ¡Actímate planta gatito! ¡Pah! ¡Vean! Aquí apareció el dibujo De la planta gatito ¡Wow! Esto sí seguramente dañará Todas esas máquinas de allí Resistida titán cámara ¡Wow! ¡Vean! ¡Qué bonita! Es la planta más favorita Que tengo allí Y miren Y tiene su aguijón Y creo que ya está lanzándolos Contra esos zombies Muy bien Planta gatito Hay que poner un ejército De estas plantas gatito Para que me ayuden Demasiado más rápido Yo, yo, yo Creo que tenemos un problema Mucho mayor Llegaron los otros zombies ¡Qué esquíes! ¡Vamos! ¡Chos de pie! ¡Apúrate! ¡Pon más gatitos! ¡Tranquilo titán cámara! Mis gatitos que estoy plantando aquí Se encargarán de todo ¡Eso, eso! ¡Ven! ¡Eso zombies! ¡No pueden contra nosotros! ¡Y vean! Los gatitos siguen lanzando Demasiados aguijones ¡Miau, miau! ¡Wow! ¡Esa oleada no fue nada para nosotros Y para nuestro ejército de plantas ¡Gatito! Estos gatitos sí que son demasiado protectores Muy bien, John Pero dibujan más Creo que van a venir los zombies gigantes Creo que ya sé cuál otra Vamos a dibujar Loco Dave Creo que tienes algo que me pertenece Vamos a conseguir esta planta de aquí ¿Qué es la lanzaguisantes por 4? Así que generamos demasiado dinero Con nuestro bloque de dinero Y con ese dinero Vamos a conseguir una planta de Loco Dave Vamos a conseguir el lanzaguisantes cuádruple ¡Bam! ¡Ahí está! ¡Ya la tengo aquí! ¡Gracias, vago, vago! Así que primero plantamos aquí Una planta repetidora Y le vamos a colocar la mejora cuádruple ¡Bam! ¡Wow! Se ha transformado en el lanzaguisante cuádruple ¡Chetadísimo! Seguramente ese eliminará a los zombies Les colocamos la mejora a estos lanzaguisantes de aquí Se viene demasiado cool en frente de los gatitos Y la siguiente planta va a ser un complemento De estos lanzaguisantes cuádruple, chicos Ya que ahora nos toca dibujar una de las plantas Que mejora demasiado a los lanzaguisantes Y ese va a ser una planta de fuego ¡Chetadísima! ¡El tronco de fuego! ¡Y lo vamos a poner con su boca de enojado! ¡Que ahí está nuestra planta lanzafuego! Bueno, hace que los lanzaguisantes se transformen en fuego Porque se convierten los guisantes en fuego Así que dibujo de lanzaguisantes de fuego ¡Actívate! ¡Bam! ¡Wow! ¡Aquí apareció el dibujo del tronco de fuego! Esto sí, que quedó igual ¡Wow! ¡Wow! ¡Vean esto! ¡El tronco de fuego chetadísimo está aquí! ¡Vean la cara que tiene! Creo que se está escondiendo Y lo bueno que tenemos demasiados de estos juegos Para mejorar nuestros lanzaguisantes al máximo Así cuando cualquier zombie intente venir Los lanzaguisantes se encenderán en fuego Y esos harán 5 veces su daño Y ahora los lanzaguisantes han de estar bien felices Porque tienen sus compañeros de fuego ¿Es en serio que ninguno de los zombies puede con esa casa? Pues, ¿qué tiene o qué? Esa casa ridícula no va a poder con nosotros Ahora entiendo por qué están fallando todos mis zombies Bueno, ya verán cuando lleguen los zombies grandotes Zombies titanes, encárguense de ese titanbo Sin apresúrense, zombies titanes Braise ¡Wow, Braise! ¡Vayan ahora! Yo creo que estamos en problemas Enemigos más poderosos detectados Zombies titanes, rápido dibújalo Bueno, que estos son lentos Te van a dar tiempo de dibujar una planta ¡Vamos, gatitos! ¡Vean! Mis gatitos están dándole a ese titán zombie ¡Ay, no! Pero son muy poderosos Ya saben, todo ese chiquito de ahí ¡Ten cuidado! ¡Au! Eso es todo por acá Chicos, ¡wow! Vean cómo los gatitos están encargándose de todo Las plantas, gatitos Creo que sí sirven Ningún zombie podrá contra nosotros ¡Ve para acá, titán cámara! ¡Te pueden atrapar! Estos gatitos necesitan más poder ¡Yo ni todo necesita más poder! Tranquilo, creo que los gatitos sí pueden Los gatitos están yendo contra esos ¡Los titanes! ¡Vean! Creo que ya derrotaron a ese ¡Es que los gatitos están chetadísimos! ¡Wow! Ya quiero ver cómo van a ser los zombies titanes Cuando lleguen con los lanzaguisantes ¡Cuádruples! Acabo de llegar muchos más zombies titanes ¡Apresúrate! ¡Yo no hay bien en todos! ¡No puede ser! ¡Aparecieron muchos más titanes zombie! ¡Vean! ¡Pero los lanzaguisantes se vuelven lanzaguisantes de fuego! ¡Todo es gracias a los troncos que dibujé! ¡Todo tranquilo, titán cámara! ¡Ellos no podrán acercarse! ¡Porque mis lanzaguisantes y gatitos pueden contra los titanes zombie! ¡De hecho, hasta ni te hacen nada allí! ¡Ay! ¡Hola, titán cabrón! ¡Au! ¡No puede ser! ¡¿Qué le pasó a las plantas?! ¡Aventaron a los zombies chiquitos y se las comieron! ¡Lo bueno que todavía tenemos allí la defensa de gatitos! ¡Espero que ellos puedan contra esos! Creo que sí están pudiendo, sí, sí están pudiendo ¡Los lanzaguisantes cuadruples los detendrán bien fácil! ¡Bueno, estamos superando al villano! ¡No! ¡Se cargaron a esos gatitos bien rápido, chicos! Creo que estos zombies se encargan de aplastar las plantas como en el videojuego ¡John, ya los debilitaron y viene lo peor! ¿Cómo que viene lo peor, titán cámara? ¿Qué te refieres? Muy bien, ahora que ya están debilitados Creo que puedo sacar mi ejército robot titán ¡Sí! ¡Dale la bienvenida a mi super robot del Dr. Zon! Escúchame muy bien, te vas a encargar de derrotarlo a todo Trae tus zombies colgantes, ¡perfecto! Y también, ¡vamos a poner varios de estos! Ahora sí, ya me cansé, vamos a conseguir ese titán cámara cuanto antes Rains, Rains Si allá tienen cerebros, ¡vayan allá al ataque, zombies robot! Este, yo creo que tenemos un robótico problema Enemigos robots detectados gigantes ¿De qué hablas, titán cámara? Si yo no veo ningún robot zombie aquí ¡Ay, no sé ya los ven! ¡Dios mío! ¡Es el jefe final! ¡Son demasiados zombies robots! Titán cámara, hay que tener cuidado ¡Hay que dibujar plantas más poderosas! Podemos dibujar como una planta poderosa estrella chetadísima Así que hacemos como la forma de estrella por aquí Creo que esta planta estrella lanza como proyectiles de estrella En cuatro direcciones, no en cinco ¡Ahí está la planta de estrellas! A ver si funciona, ¡actívate! ¡Sí, aquí tenemos la planta de estrella! Esta me va a ayudar a proteger a los lanzaguisantes Así que la voy a poner justo aquí enfrente Vean, creo que está muy feliz No sabes lo que va a venir para acá, estrella Van a venir titán y robots zombies De plantas contra zombies Y son como mil jefes finales ¿Dónde estás, loco Dave? Necesitamos de tu ayuda, ¡rápido! Danos algo que puedas de entretener a todos A ver, ¿qué nos das? ¡El cañón de 50 mil! ¡El cañón de elote! Espero que este cañón de elote nos sirva ¿Dónde están dos elotitos? ¡Vamos, un elotito aquí! ¡Vamos, un elotito aquí! ¡Y el cañón de elote se activa! ¡Muy bien, John! ¡Mira lo que conseguí aquí! Buscando, objetivo, objetivo, buscando ¡Ja, ja, vean al titán cámara! ¡Se consiguió un cañón de elote! ¡Estate preparado, titán cámara! Porque este cañón de elote es muy poderoso Y también ya tenemos la estrella en la herramienta de dibujos Pero también vamos a dibujar aquí ¡Ya sé! La calabaza de Halloween para que protejan las plantas Vamos a ver si nos los da ¡Pam! ¡Sí, aquí tenemos la calabaza protectora! Y esta calabaza protectora Vamos a colocarla aquí en las estrellas Para que las protejan Vean, se ven como si fueran de Halloween ¿En serio? ¡Ahí está! Todas las plantas del frente están protegidas Para poder resistir la comida de los zombies Localizando robots, localizando objetivos Déjamelo a mí, yo ya estoy buscando los robots ¡Aquí está los robots! ¡Se prendieron! ¡Tomen un maíz gigante! ¡Tómelo, tomen un maíz gigante! ¡Dale! ¡El maíz gigante no hizo nada! ¡Pégase por acá! ¡Sobie, yo voy solo con títan cámara contra ustedes! ¡Au, au, 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 au! ¡Quema, quema, quema, quema! ¡Yo las a hielo y las a fuego! ¡Creo que estamos en problemas! ¡Yo creo que tranquen los robots con el maízito! ¡No! ¡No puede ser! ¡Llegaron los zombies chetadísimos! ¡Robots gigantes! ¡Sí, vean! ¡Están llegando los zombies que cuelgan! ¡Y se están llevando todas las plantas! ¡Oigan, no se lleven las plantas! ¡Títan cámara, estamos en problemas! ¡Están llegando también demasiados! ¿Qué? ¡Están aventando demasiados vagonetas! ¿En serio? ¡No, las vagonetas! ¡Las plantas! ¡Comienza a poner, comienza a poner! ¡No, sí desaparecieron todas las plantas! ¡No desaparecieron todas las plantas! ¡No tenemos poder! ¡No, John! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡Esos zombies no podemos contra ellos! ¡Estamos perdidos! ¡No puede ser! ¡Están avanzando más! ¡Y están aventando demasiado fuego también, chicos! ¡Tú sigue plantando! ¡Tú sigue plantando! ¡Que nos quitaron todas las plantas! ¡Rápido, rápido! ¡Planta, planta! ¡No dejes que entren! ¡No dejes que entren! ¡Mira cómo todos los zombies están volando con nuestras plantas! ¡Esto es imposible! ¡John me sigue llevando aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ayúdame, captura! ¡Titan cámara, eso está perdido! ¡No tenemos ninguna planta de dibujos! ¡Nos acabaron todas las plantas! ¡Adivina, yo sigo capturado por este zombie! ¡Ay, deje de capturarme! ¡Eso es! ¡Los zombies están entretenidos con el titán cámara allí! ¡Entreténlos, titán cámara! ¡Tengo esas cerezas venenosas! ¡Toma, cereza! ¡Y, cabum! ¡Ay, rápido! ¡Vamos a ver si podemos explotar eso! ¡Toma, cereza! ¡Cabum! ¡Ay, creo que no hicieron nada! ¡La cereza no hace nada! ¡Lo que sí les hace daño, John, son los chiles! ¡Dibuja chiles! ¡Au, av, 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 apresúrate que van a entrar! Bueno, aunque hayan capturado al titán cámara, ¡vamos a dibujar algo para detenerlos! ¡A ver si dibujando el chile de platas contra zombie podemos detenerlo rápido! ¡Tengo que dibujarlo! ¡Espero que ese dibujo de chile funcione, titán cámara! ¡Apresúrate, John, ya no hay nada! ¡Dibusadoras me quieren comer el cerebro! ¡Ahí está! ¡Espero que con esto funcione! ¡Rápido, sálvame, sálvame, sálvame! ¡Tranquilo, tranquilo, titán cámara, ya estoy poniendo todos los chiles! ¡Dios mío! ¡Ahí está, ahí está salvado! Voy a ver si con los chiles puedo derrotar a estos robots ¡Tomen un chile, tomen otro chile, tomen otro chile, tomen otro chile! ¡Sí, nos estoy derrotando! ¡Mira cuántos daños le hago! ¡Tomen chiles todos ustedes, robots! ¡Tomen chiles! ¡No van a comernos el cerebro! ¡Estamos perdidos! ¡La base desapareció! ¡Por favor, champiñón, protéguenos! ¡Wow! ¡Vieron la explosión que hizo! ¡Creo que así los podemos derrotar! ¡Hola, titanes zombie! Les pongo aquí un champiñón y les pongo aquí un grano de café ¡Vamos, champiñón! ¡Despierta, despierta! ¡No, no despertó! ¡Alguno de ustedes, champiñón! ¡Despierta! ¡Kabum! ¡Los robots están explotando todos uno por uno! ¡Tomen eso, robots! Les pongo otro champiñón a ustedes aquí ¡Y vamos, vamos, champiñones! ¡Ustedes también hagan kabum! ¡Hagan kabum! ¡Pam! ¡Solo me falta a usted, robot! ¡Le ponemos un champiñón aquí! ¡Rápido, rápido, champiñóncito! ¡Antívate! ¡Kabum! ¡El robot zombie ha sido destruido! ¡Ay! ¡Date en cámara! ¡Eso estuvo cerca! ¡Mira, destruimos a todos los zombies de aquí! ¡No, John! ¡Te falté yo! ¿Cómo que me faltaste tú? ¡Así es, John! ¡Te falté yo! ¡Yo soy el zombie chiquitito! ¡Espera! ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo que qué? El titán cámara ha sido capturado por nosotros y si lo quieres de vuelta ¡Tendrás que darnos tu cerebro! ¿Dónde dejaron a titán cámara? ¿En serio? Nunca noté cuándo desapareció ¿Ustedes sí? Pero no te voy a dar mi cerebro Es más, te voy a dar uno de estos ¡Vamos! 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 Creo que ganamos, titán cabra No sé dónde estés ¡Pero ganamos! ¡Ja, ja, ja! Y ahora el zombie te ha atrapado en el nivel Y si lo superas Bueno, deja de ir al hombre cabra Y si no, pues... ¡Pues el hombre cabra se eliminará! ¡No puede ser! ¡Me han atrapado ahora en un nivel de stumble game! ¡Los zombies! ¡Qué troles son! ¡Me mandan a un videojuego! ¿Qué es como de plantas contra zombies o algo? Bueno, aquí hay como verde Entonces significa que sí hay plantas Así que tenemos que brincar por acá Y superar este reto ¡Vean, voy a ir a tercer lugar! Creo que necesito llegar al segundo lugar No, tienes que llegar al último lugar para ganar ¿Qué te pasa, zombie chiquito? Nosotros vamos a superar esto Y salvar al hombre cámara Solamente me falta rebasar a ese que va en primer lugar Así que brinco por aquí, brinco por aquí Espero llegar en primer lugar para salvarlo Y si me caigo, creo que estaría eliminado ¡Quítate tú! ¡Ay, no! Y vean, es como un esqueleto de Halloween De hecho, ya se está viniendo el Halloween en Stamble, guys Tengo que pasar este nivel para salvar al hombre cámara ¿Cómo vas? ¡Ay, no! Cuidado, casi me caigo ¡Uy! Eso estuvo muy cerca Eso estuvo muy cerca No tengo que caerme aquí Hay que movernos para este lado ¡Jona, apresúrate! ¡El zombie me tiene capturado aquí! Tranquilo, hombre cámara Solamente necesito superar a este nivel de aquí Está facilísimo Mira, de hecho, hasta hay minas explosivas Y estas las estoy esquivando demasiado fácil ¡Ya te voy a rescatar con el reto de Stamble, guys! Mira, tírate a lo morado Así podrás ganar demasiados diamantes De plantas contra zombies No, no te voy a hacer nada, robot Y voy a superar a este de aquí Bueno, voy a superar a ese esqueleto De allí, brincando por aquí Ya casi llegamos a la cima Estamos muy cerca Solamente hay que tratar de no caernos Y ser unos pros en Stamble, guys Para salvar al titán ¡Cámara! Apresúrate, John, el zombie de aquí me quiere comer No, 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 no Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo Cuidado, cuidado ¿What? Vean, se cayó este también conmigo ¿En serio? Ay, no, ay, creo que me eliminé ¡No! Listo, ya volvé a donde me quedé Pero que estoy en segundo lugar Yo no apresúrate, estoy tan suave Aquí me tiene atrapado Apresúrate y pase ese nivel Y sube hasta la cima Creo que ya casi llegamos No, todavía hace falta el reto más difícil Del zombie chetadísimo ¡Va a volar por los aires! ¡No te lo pasaste! ¡No! Creo que estoy eliminado Bueno, recuerden escanear este código Y ayudarme a salvar al titán ¡Cámara en Stamble, guys! ¡Rápido, cumplan el reto! ¡Escanene el código! Y suscríbase para hacerlo ¡Tres millones chetadísimos!